Quiero tenerte en mis brazos Pero a mí falta el valor Eres el fruto prohibido, niña del amor Eres el sueño cumplido Que nunca imaginé vivirlo yo Ya eres lo que siempre he querido Que me sucediera en el amor Quiero ser tu alma emela Para poder, siempre está a tu vera Poder besarte Y es lo que quisiera Ella La que me quita a mí las venas La que alumbra mi corazón Con una estrella Y siempre es ella Dios mío que sea ella La que ilumine mi corazón Es que yo vivo por ella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero amanecer contigo, sentir el latido de tu corazón Pasar el resto de mi vida junto a tu amor ¿Qué más le pido a la vida si gracias a Dios lo tengo? No tengo mucha riqueza, tengo a las personas que amo yo Y quiero ser tu arma emberta para poder siempre estar con él Poder besarte, y es lo que quisiera Ella, la que me quita a mí las penas La que alumbra mi corazón con una estrella Y siempre es ella, Dios mío que sea ella La que se lleve de corazón Es que yo vivo por ella Oh, 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 oh Dios mío que sea ella Oh, 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 oh Gracias por ver el video.